Hola, muy buenos días. Saludos, soy Bernardo Díaz. Y bueno, soy ingeniero en una organización industrial. Doy charlas, conferencias sobre el tema de la organización industrial. Y bueno, los valores, los principios, las virtudes, son básicas en las organizaciones y en las empresas. Sin ninguna duda, en el deporte es una buena manera de empezar a vivirla. Para que cuando profesionalmente tengas que vivir con ella, trabajar con ella, pues seas capaz. Y bueno, pues quiero poner en valor concretamente la actividad que está haciendo Sport Seguridad. Esta asociación canaria que está promoviendo los valores olímpicos. Para que en el deporte narcista violencia. Bueno, me parece una labor magnífica la que están haciendo. Y yo desde aquí quiero apoyar esa iniciativa. Como ingeniero de organización industrial, una organización que tiene valores, una organización que es sostenible, que tiene futuro. Una juventud que tiene principios, que tiene valores. Es una sociedad que garantiza un futuro más saludable, más estable, con mejor prevenir, con mejor expectativa. Y bueno, pues es una labor no poco encomiable, sino todo lo contrario. Una labor magnífica. Defender los valores olímpicos y evitar la violencia en el deporte. Bueno, mucho ánimo para todas esas personas que están trabajando desde Sport Seguridad. Un saludo cordial a todos.